Niñas y niños nervenses celebraron ayer en el Parque Municipal Sor Modesta el Día Internacional del Niño, con una fiesta a cargo de la Hermandad de San Antonio, a la que han precedido diferentes actividades programadas para uso y disfrute del colectivo infantil en el marco de la Semana de la Infancia, que concluirá el martes 22 a las 10 y media de la mañana en el Teatro Javier Perea Negranero con el show Ilusiónate, a cargo del mago Antonio Lepe. Con organizadores y participantes tuvimos oportunidad de hablar. Pero la verdad es que hoy, qué gana de ver ya el parque con este colorido, con esta participación, un año más de reivindicación, de lucha y de conmemorar un día tan importante como son los derechos de todos nuestros niños y niñas. Bueno, con esos consejeros que hicieron su pleno, reivindicando sus derechos, muy importante. Por supuestísimo, también pudimos retomarlo y unir, que ya hacía desde antes de la pandemia. Nos reuníamos a los dos clíos, los del colegio y el instituto, y estuvimos todos juntos. Se presentaron, como pudisteis ver, dos declaraciones, cada una la suya. Y bueno, para algunos niños fue la primera vez que asistían al pleno. Decir que eso tiene un trabajo de anterioridad, con lo cual estuvimos ensayando en el colegio y con los clíos en la Casa de la Juventud todo el procedimiento de cómo iba un pleno. Y de hecho, hasta la Policía Local nos visitó, ¿no?, para que ellos supieran cómo funcionaba un pleno. Bueno, cuando hablamos de Día de la Infancia y de la Lucha por Reivindicación de Derechos, ¿en qué hemos avanzado más y qué nos queda por hacer? Yo creo que, verás, hemos avanzado. Hoy yo vi a la televisión, digo, Dios mío, todavía lo que nos queda por avanzar, ¿no? Hoy la tele se llenaba de, bueno, de fiestas así, pero que no todo tan bonito, ¿no? Es lo que cuando trabajamos con los clíos y en los colegios decimos, ¿no? Verás, es un día de celebración también, pero también de lucha. Tenemos que luchar contra el hambre, la salud, la educación. No en todos los países tienen esos beneficios que estos niños. Entonces, este año, sobre todo nosotros, en Nerva, hemos querido enfocar esos tres derechos, salud, educación y la protección a todos los niños, sea en el país que sea. Bueno, ¿y qué hemos preparado hoy aquí? ¿Va a haber distintas dinámicas? Bueno, hoy tengo yo que agradecer a la hermandad de San Antonio lo que hoy nos ha montado, ¿no? Cuando nos pusimos a organizar las actividades, ellos nos pidieron reunión porque, bueno, que querían participar de alguna manera. Tenían una nueva junta directiva y querían hacerse, bueno, ver y que los conocieran. Y, bueno, me parece una idea estupenda porque, bueno, todavía es temprano y ya vemos, ¿no?, la cantidad de niños que hay. Y también la verdad que, como concejala o, bueno, como responsable del área de participación, el que las asociaciones vengan al ayuntamiento y quieran hacerse partícipes de nuestras actividades, pues la verdad es que me alegra muchísimo y para eso estamos, por supuesto. Y que este día, bueno, como hablamos también, por ejemplo, con violencia de género y con otros muchos días, es el día que se conmemora o que reivindicamos, pero que es una lucha que tiene que estar constante todos los días. Mira, en cuanto al tema de infancia y adolescencia, nosotros a través de nuestros CLIA lo trabajamos todo el año. El compañero Hipólito me preguntaba el mes pasado con el tema del mayor que esto no es solo en el mes, tampoco. Con ellos, por ejemplo, ya tenemos planeado irnos por ver en Navidad a la residencia geriátrica o es al hogar del pensionista, ¿no? Nosotros nunca, son sectores que nunca dejamos, igual que en la lucha contra la violencia de género. Es que eso es una, es transversal, es que eso va en todas las áreas y eso está en todo momento de nuestras vidas. Bueno, pues hoy a disfrutar como niños. Eso es. Bueno, pues la hermandad de San Antonio participando hoy en este día de la infancia, que es una oportunidad que no había que desaprovechar. Efectivamente, nos lo puso en conocimiento el ayuntamiento y bueno, nos pusimos manos a la obra y mira, creo que va a tener aceptación, por lo menos así se ve. Hombre, y para una hermandad, importante, ¿no? Meter ahí en cada oportunidad que se pueda estar ahí presente. Así es, por lo menos, porque claro, hay que sacar de donde se pueda y mira, nos lo propusieron y en ningún momento nos negamos. Esto es casi algo que seguro, seguro va a ir bien porque donde hay niños hay afluencia. La verdad es que sí, porque pusimos una fecha a tope del miércoles y es ahora y siguen amuntándose niños y evidentemente todo lo que haga falta. ¿Qué es lo que han preparado? ¿Qué han hecho ustedes hoy de cara a este día? Pues hemos hecho una merienda infantil con su bocata, su zumo y una bolsita de chuches y una serie de actividades que, bueno, como veréis, está todo, creo que por lo menos lo hemos controlado y está todo organizado. Muy bien. ¿Crees que este es un día que se quedará ya en el calendario de actividades? Yo espero que sí, podemos quererlo decir así, que queremos contar con esta colaboración, tanto el ayuntamiento como nosotros, para organizarlo en los próximos años. Además estamos hablando de reivindicar derechos de los niños que son muy importantes. Efectivamente, que los niños se involucren, que jueguen, que se relacionen, todos juntos. Bueno, y cuénteme, de la hermandad, ¿en qué momento estamos? ¿Cómo va ese trabajo de todo el año? Ahí vamos, ahí vamos. Todavía estamos en trance. Como veréis, ha entrado muchísima gente joven, todos dispuestos a trabajar y la verdad que muy bien. Pero ahí estamos todavía, porque todavía no se ha hecho formar la hermandad, porque hasta que los papeles no lleguen, no... Pero vamos, aquí estamos trabajando codón con codón, todos. Muy bien. Y lo que comentamos en aquellas ocasiones, Santana, que parece que San Antonio es que llega a la romería, todo el mundo y ya está. Y tiene mucho trabajo. Efectivamente. Antes de una romería hay que mover mucho, para evidentemente sacar dinero para eso, para hacer la romería, con todo lo que... Que no falte de nada, efectivamente. Bueno, y he visto también ahí un poco, en las cartas que tienen ustedes, en la barra, traen ustedes un rosario de dulces caseros espectaculares. Efectivamente. Hemos puesto un granito de arena a todos, cada uno de nosotros, para que así nos salga menos costoso el gasto de comprar las cosas. ¿Sabes? Ha sido aportación de los miembros de la hermandad. ¿Y qué objetivos se marcan ustedes, de aquí al próximo San Antonio? ¿En qué trabajan? Hombre, pues mira, ahora vamos el día 10 de diciembre, queremos hacer una zambombá, que es novedoso, espero y deseo que sea lo mejor posible, o intentamos hacerlo lo mejor posible. Esperemos que la gente también nos acepte de esa manera. Una zambombá, que además tiene su riesgo, va a ser la Plaza de Toros. A ver si el tiempo respeta. Eso es, eso es lo primero, que tendremos que mirar cielo y rezar para que no nos llueva, porque puede pasar, claro, estamos en el tiempo de que puede llover, pero bueno, también hay otras expectativas si llueve, no pasa nada. Bueno, y lo importante, hoy día de la infancia y San Antonio aquí, colaborando. Efectivamente. Y además el pueblo se echa a la calle, y parece, no por desprestigiar ninguna hermandad, ni mucho menos, pero con San Antonio se vuelca al pueblo, la verdad. Yo siempre lo he dicho, está San Bartolo, que es el patrón, pero si hay una imagen que cala entre todos los nervenses de San Antonio. Efectivamente, es que es así. Vamos a hacer algo de San Antonio. La verdad que ha entrado muchísima gente, que somos distintos de una reunión, uno acoge uno, otro acoge otro, que la verdad que eso también hace mucho, ¿sabes? Entonces, la verdad que hay mucha gente, y yo hoy, fíjate, la verdad que llevamos ciento no sé cuántos niños, y no nos esperábamos tanta aceptación, pero bueno. Y la paradoja, día de la infancia, y San Antonio es conocido, la imagen con el niño. Con el niño, efectivamente, que tenemos un niño en brazo. Bueno, pues estamos aquí con Rodrigo y con Alba, ¿no? Que son consejeros. Pero, ¿qué es lo que hacéis en ese consejo de infancia? Leemos, luego vamos al ayuntamiento, al pleno para explicarlo. Eso es. Y luego se divide en dos grupos. ¿En dos grupos? ¿Qué grupos? El amarillo y el rosa. El amarillo y el rosa, vale. Y habéis estado trabajando, ¿no?, sobre vuestros derechos y todo lo que tenéis que decirle a la gente, ¿o no? Sí. ¿Y ese trabajar con todos juntos, cómo es? Bien. ¿Lo pasáis bien? Sí, nos lo pasamos. Y es muy importante también, ¿no? Sí. Bueno, cuéntame, ¿qué es esto de ser consejero? Estos consejeros no quieren solta prenda. Sí. Pero, vamos a ver, ¿qué es lo que hacéis vosotros? Pues, nos estudiamos un texto para hablarlo en el ayuntamiento. Y después nos sentamos en un pleno. Ajá. Y, pues, se vestimos a todos los niños de nuestra clase y la clase de lo que son consejeros. Oye, yo os he visto nada más y nada menos que en el ayuntamiento, en el salón de pleno, hablando allí. Y, ya, eso es muy importante, ¿no? ¿Os ha dado un poquillo de miedo o qué? No. ¿Os habéis encontrado bien? Sí. ¿Ha sido fácil? Sí. ¿Sí? Además, esa es la manera de que todo el mundo se entere lo que necesitáis. Sí. ¿Porque sí? Bueno, ¿y cómo es el trabajo de todos juntos? ¿Cuánto tiempo habéis dedicado a echar, a hacer todo lo que tenéis que hablar? Muy poco tiempo. ¿Un poquito tiempo? Sí. Y habéis tenido ayuda también de los mayores, ¿no? Sí, de la maestra. ¿Qué es lo más importante para los niños? Que todos estén bien. Que todos estén bien. Sí. ¿Verdad? Que todos los niños puedan estudiar, puedan tener sus libros, puedan tener un medio ambiente. De eso, los mayores tenemos que hacer mucho también, ¿no? Sí. ¿Vale? Bueno, pues, venga, vosotros dos, con el micrófono, decirle adiós a todo el mundo y bienvenidos al Día de la Infancia. Adiós a todo el mundo. El Día de la Infancia. Bueno, estoy aquí con mi amigo Sergio, lo he visto aquí, así de Spider-Man. Bueno, que... Estoy muy cambiado, estoy muy cambiado. Bueno, cuéntame, ¿qué estamos hoy haciendo? Pues aquí es un poquito de todo, la verdad. Está la actividad del tiro con arco, están todos aquí, vamos a ir tirando sucesivamente, durante toda la tarde, la verdad, y yo pues, ya veis, súper contento. Es un público muy exigente, ¿no? Muy exigente. Que vaya rotando por varias cosas que no se aburra. Exactamente, tiene las corchonetas, tienen juegos populares, también tiene aquí lo del globo, pintacaras también, de todo. Se ha hecho un variado bastante bueno, la verdad. Bueno, y de momento, ¿no te faltan clientes? No, no, no. Desde el primer momento, yo esperaba que fuesen menos, teniendo las corchonetas y demás, pero el tiro con arco siempre atrae, siempre atrae, siempre atrae. Bueno, ¿y hay puntería o no? Sí, sí hay puntería, sí hay puntería. Me están sorprendiendo bastante, ¿eh? Bastante. Y además los más pequeños, los mejores, me parece a mí. Bueno, y qué importante un día como este, que los chavales tengan su espacio en este día de la infancia, con tantas cosas que reivindicen. Por supuesto, por supuesto. Es súper importante, además que todos, yo estoy viendo aquí, un ambiente estupendo, la verdad. Y bastantes personas que me dicen que van a venir y... No me esperaba yo a una afluencia tan grande. Vale, vale, vale. Bueno, ¿y esto cómo se te ha ocurrido? Es decir, esto, venga, a ver. Sí, no, a ver, nos han dicho que es una actividad que teníamos que montar aquí. Y ya está, pues tiro con arco, que, como te he dicho, una actividad súper popular entre los niños. Y mientras más retos les vayas poniendo a ellos, al final mejor se lo pasan. Ahora les he dicho también un reto de cuando vayan pasando otra vez, que se vayan apuntando los números en la cara, cuántos puntos van haciendo, para al final sumarlos y que ellos compitan entre ellos un poco. Pues nada, que siga la puntería. Seguiremos ahí, seguiremos ahí. Gracias. Bueno, este es el juego del topo, cada niño se va metiendo en un agujero y uno al centro. Y el del centro tiene que ir dándoles en la cabeza y ellos se tienen que ir agachando. Así están, se lo están pasando. Pipa, se están desahogando. Hombre, están a... ¡Venga, venga, 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 venga. Bueno, pero tiene que hacer algo, meterse ahí, cuando sale del medio, cuando... Estos se van cambiando, vamos rotando. Va, que juegue, para que participen todos en el centro, no sea siempre el mismo, venga, cambio. Sí, sí, yo creo que con esto hoy caen rendidos. Esperemos, esperemos. Bueno, hablamos con otra de las dinamizadoras en estos talleres. Lourdes, ¿qué estamos haciendo? Pues mira, lo más importante es celebrando el Día de la Infancia, que es el 20 de noviembre. Entonces, hemos decidido de hacerle una fiesta a ellos. Entonces, pues, hemos hecho algunos tipos de talleres, hemos hecho pintacara, hemos colocado las corchonetas, juegos populares que se están perdiendo. Sí, es verdad. Y nada, ellos son los que mandan. Entonces, como ellos mandan, atraen a sus padres y así poder ayudar a la hermandad de San Antonio, que es la organizadora de este evento. Oye, qué importante sacarles de las videoconsolas, de tanta pantalla, y descubrir que se puede jugar con otros niños al aire libre. Con lo felices que éramos con cinco chinos. Pero bueno, esta vida ha cambiado un montón. Pero bueno, yo creo que está teniendo aceptación, se ve bonito el parque y vamos a disfrutarlo, ¿no? Bueno, y los chavales, en cuanto les enseñan algo, luego se involucran. Sí, yo que me dedico a esto, nada más que les das una pelota, ellos son súper participativos y a lo que haga falta, la verdad. Bueno, yo hablo a, bueno, a algunos chavales de aquellos tiempos, los que jugábamos a las cuatro esquinas, al stop fruta, y te miran con cara como diciendo, ¿este qué está hablando? Bueno, yo, la verdad que yo y Patri intentamos de jugar a los juegos populares. Nosotros jugábamos mucho a Pollito Inglés, jugábamos mucho a Arco G, jugábamos mucho a Poliladro, a Arbote Botero. Pero nosotros intentamos, la cuerda, como ves, intentamos de jugar a recordar nuestra infancia, porque era muy bonita. Y ahora los niños, cállate, toma, el Bobby. Las actividades se iniciaron el pasado miércoles 16 de noviembre en el Teatro Javier Perianes Granero, con un taller formativo, Rompiendo Etiquetas, dirigido a alumnos de quinto y sexto de primaria. Y el jueves 17 se llevó a cabo otra jornada de puertas abiertas en la Biblioteca Municipal José María Morón y en la Casa de la Juventud para alumnos de sexto de primaria y primero de ESO del IES Vázquez Díaz. Los miembros del Consejo Local de Infancia y Adolescencia, Clía de Nerva, celebraron Pleno Infantil en el Ayuntamiento de Nerva el viernes 18. Ese mismo día se colocó en el teatro una pancanta alusiva al Día de la Infancia, realizada por alumnos y alumnas de la Escuela Municipal de Pintura Antonio León. El Día Universal del Niño, que se celebra todos los años el 20 de noviembre, es un día dedicado a todos los niños y niñas del mundo. Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para llamar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos. Dar a conocer los derechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a día por su bienestar y desarrollo.